Es un tema de Estado, porque es un tema de salud pública. Fíjense ustedes, en los últimos 40, 50 años, el perfil epidemiológico del cáncer ha cambiado abruptamente. Hoy, antes de encontrar un cáncer de determinadas características era raro. Cáncer de colon, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, ya hace mucho, era prácticamente exclusivo de los países orientales, Japón, China. Acá casi no veíamos cáncer de colon. Y hoy lo vemos muy frecuentemente, es decir, es el cáncer como otros cánceres. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en estos 40, 50 años? Han cambiado los alimentos, principalmente. Entonces, algo está mal, algo estamos produciendo que enferma a la gente. Y el sistema productivo industrial, para decirlo así, extensivo, el de la pampa húmeda, es un proceso lleno de sustancias extrañas al organismo y agroquímicos. Un agroquímico que mata yuyo, que es un ser vivo, puede matar a otros seres vivos también. Y eso queda en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué es lo que estamos tomando? Por suerte, la ciencia y las viejas ciencias, porque esto no es nada nuevo, sino que se ha desarrollado sistemáticamente, es la producción saludable. Es decir, un suelo sano va a dar alimentos sanos. Y el alimento sano va a mantener al hombre saludable. Entonces, lo que nosotros queremos es, los que vienen hoy, el ingeniero Cerdá, es un exponente, asesor de empresas que hace trabajo, producir de esta manera saludable, en consonancia con la vida. Y además es ayudante de una cátedra de bioingeniería, de agricultura biológica en la Universidad de La Plata. Y él nos va a dar una serie de capacitaciones, porque nosotros queremos desarrollar este tema como parte de la formación de nuestras agrotecnicas y de todo lo que trabajamos en el campo. ¡Gracias!